Buenos días, Fútbol Connect. Seguimos acá en la Asociación Cruceña de Fútbol. Estamos con Raquel de Los Santos. Ella es entrenadora de divisiones menores. ¿Cómo está Raquel? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? A ver, cuéntenos un poquito. ¿Es importante hacer ese tipo de capacitación de esos taleres que se realizan para que como entrenadora pueda aprender más? Sí, queremos que aprendan los niños a trabajar doble jornada y así sean más competitivos. A ver, cuéntenos un poquito, Fútbol Connect. ¿Cuáles son sus actividades que realiza acá en Santa Cruz como entrenadora? Estamos sacando una escuela con mi hermano por mi barrio y eso, ¿no? Para ayudar a los niños. ¿Cuántos niños tienes como jugadores? 15 jugadores. Mi hermano se encarga de las divisiones mayores. ¿En qué lugar están? ¿En qué barrio? Estamos en la zona norte. Hay un mini estadio ahí, entonces ahí estamos entrenando. Bueno, aprovecha la entrevista y invita a los chicos que quieren también participar en su escuela. Invitamos a todos los niños que participen de este deporte que es bien para todos y así no se dedican a cosas malas. Así es. ¿Qué se llama su escuela? Escuela Dos Santos. Muy bien, hasta la invitación hecha entonces. Esperamos que tenga éxitos hoy día, mañana y pasado, en el taller que va a dar el profesor Camargo, que viene desde Colombia. De parte de Fútbol Connect, le vamos a regalar nuestra manilla. Invítala también a nuestras redes sociales. Con ese nombre, Fútbol Connect, nos va a encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por la entrevista. Éxitos en tu taller. Muchas gracias a ustedes.